...campesinas están decididas a movilizarse en medio de tantas situaciones que no funcionan a propósito de nuestro tema del día, que no están funcionando como los incumplimientos del gobierno dicen ellos en cuanto a los acuerdos que se habían hecho de apoyo, como programas como el Penis, también con el tema de que no funciona la seguridad para los líderes sociales en medio de tantos asesinatos que además se vienen registrando también en el departamento del gobierno y recientemente que se han tenido como el asesinato de Pascual Quevedo en el municipio de Puerto Concordia, un asesinato que ha sido cuestionado y que ha sido rechazado por gran parte de organizaciones sociales, pues esos son algunos de los temas, ¿qué más están motivando a las comunidades campesinas desde dónde se van a movilizar y cuándo lo van a hacer? Laura, pues precisamente se habla también de la conmemoración de un año de paro donde ellos también estuvieron allí, pero también del plan Artemisa y de las minerías que supuestamente llegan acá al departamento del Guaviare. Son varios temas los que ellos tienen y pues que precisamente se habla de cuatro o cinco puntos de los donde van a salir. Uno es el tema de Calamar y la gente de La Paz por el tema de la operación Artemisa y por el tema de las erradicaciones. También se habla de la región del Guayabero, se habla de la trocha ganadera porque por allí también va a haber minería. Se habla de Puerto Concordia que es allí donde vivía y convivía el líder social Pascual Quevedo y que les ha dolido de una u otra manera todo este proceso que han llevado en el asesinato de este gran líder. Y para exclusiva, para Marándula, dicen que va a haber una valla grandísima en conmemoración a esa persona que por años trabajó con Azcatragua y trabajó también con asociaciones campesinas en Calamar. Y esto fue lo que nos contó precisamente Edwin Peñalosa, líder comunal de esta región del Guayabero. Buenas tardes, en realidad nosotros de la región del río Guayabero nos dimos a la idea de salir a esta gran movilización porque efectivamente estamos dándonos de cuenta que el Estado no tiene ningunas ganas de darle cumplimiento a los campesinos. Los motivos principales son celebrar que es un año, es un año que hace que estuvimos en un paro de 72 días donde dieron unos acuerdos, pero el gobierno no ha puesto parte de ellos para darle cumplimiento a los campesinos. Entonces nos damos la obligación de salir masivamente a nuestras capitales a exigirle al gobierno el cumplimiento de dichos acuerdos. De igual manera también, pues tener en cuenta de que en este paro despedimos muchos compañeros, muchos estudiantes, grandes líderes que fueron asesinados por el régimen del Estado capitalista y es decirle al Estado que a nosotros no se nos ha olvidado eso. Recuerden que nosotros somos un pueblo que tenemos memoria y entonces queremos ponernos del lado de esas familias que este 28 de abril van a recordar a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos que fueron desaparecidos en ese paro. Entonces por esos motivos nos votamos a la calle, nos votamos de una forma pacífica, de una forma solamente de exigir nuestros derechos, de que nos escuchen, de que nos atiendan. No tenemos idea y no estamos haciendo el llamado a guerras, no estamos haciendo el llamado a disturbios, no estamos haciendo el llamado a ninguna cosa que tenga que ver con delincuencia. Estamos simplemente haciendo el llamado al gobierno de que nos cumplan, de que el tiempo que oramos en el paro fue exigiendo derechos y que el 28 de abril lo vamos a reidentificar de nuevo en las calles, que nos cumplan. Especialmente le estamos exigiendo al gobierno que pare inmediatamente todo lo que tiene que ver con ese plan Artemisa, donde lo único que han hecho con ese plan Artemisa es atropellar las comunidades, se han dedicado a quemarle las casas a los campesinos, se han dedicado a acabar de las casas a los campesinos, se han dedicado a violar nuestros derechos, a dejarnos entre más días más podres, cuando lo único que queremos es vivir. Exigimos eso, el derecho a la vida, exigimos el derecho a la libre expresión, el derecho a la educación. Entonces esas cosas son las que nos llevan a la movilización, esas cosas son las que nos obligan a salir. No es que queramos salir, es que nos obligan, nos obligan a irnos a la calle. Es que vemos tan incoherentes las políticas del Estado, porque señalan al pueblo colombiano, a los campesinos, a estas regiones, como es la región del río Guayadero, de que les estamos haciendo un daño ambiental, porque los campesinos quieren vivir, porque los campesinos buscan dónde tener una casa, una vivienda. Pero ellos, aparte de eso, de que el campesino solamente quiere una casa nomás para vivir, ellos sí quieren meter una cantidad de minerías, una cantidad de minerías a explotar los territorios, cuando en realidad consideramos, y está comprobado históricamente, está comprobado de que eso sí le hace daño al planeta, de que esa explosión minera sí le hace daño al planeta. Entonces no entendemos y no justificamos de la forma en que el Estado le quiere dar tratamiento a las comunidades, cuando en realidad son esas minerías, esas grandes multinacionales, esas transnacionales, las que en realidad le hacen daño al planeta. Nosotros queremos invitar a todas aquellas personas, a todas aquellas personas que tengan ese sentido de pertenencia, a aquellas personas que tengan, que en realidad sientan, que se sientan arrecogidos, acudijados por esta causa, por esta noble causa de salir al 28 a recordar todas esas situaciones que hemos vivido, a recordar todos los mártires que tenemos, todos nuestros seres queridos que han sido desaparecidos por parte de la herramienta del Estado. Los invitamos este 28 de abril, en el puente de la CR, ahí nos encontramos todos a las 9 de la mañana. Todas aquellas personas que se sientan comprometidas con este propósito que las comunidades de la región del río Guayabero vamos a hacer, ahí los invitamos y ahí nos veremos todos. Bueno, Laura, pues eso es lo que hablan los líderes campesinos, que van a estar este 28 precisamente en movilización, ya la gobernación y alcaldía, según ellos, tienen los permisos, porque era algo que decían, son más de 2.000 personas, según ellos, que van a salir, y pues obviamente las adecuaciones y todo lo que están haciendo, el encuentro es desde allí, desde la CDR, hasta la plaza de la gobernación, que es donde van a llegar. Y también se habla de una velatón que van a hacer precisamente en los ETCR para conmemorar la muerte de esas personas que han muerto en medio del paro, pero también esos líderes sociales que han sido asesinados y también firmantes de paz.